Buen comienzo abrió la convocatoria en cuatro lotes de operación agrupados por comunas. La distribución acoge la oferta para 22.700 beneficiarios de todas las comunas y corregimientos de la ciudad. Es importante comunicarles que hemos iniciado el proceso competitivo para la selección de los operadores de la modalidad familiar. A todos los interesados los invitamos a consultar el portal de contratación del Estado SECOP2 donde podrán verificar los términos del proceso de selección y se darán cuenta que se trata de una selección objetiva que garantiza la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia. Cada proponente deberá acreditar experiencia como operador de programas estatales de atención a la primera infancia en la modalidad familiar. Este año la modalidad familiar ha sido fortalecida precisamente atendiendo las necesidades especiales de esta población puesto que se trata de las madres gestantes, lactantes y de los niños entre los 0 y los 2 años. De los 22.700 cupos en la modalidad familiar, 10.000 son para la atención a niños y niñas de 0 a 2 años y 12.700 para madres gestantes y lactantes.